Por más que lo intentó, el conductor no habría podido ingresar a la televisora Aunque Arturo Carmona ya no forma parte del matutino de Televisa El programa Hoy, el también actor, trató de ingresar a la televisora Y sin saberlo, pasó un penoso momento en su intento Arturo Carmona habría llegado muy temprano a Televisa San Ángel Para ser el primero de la fila en la caja que abre a las 9 de la mañana Según contó Alex Capri en su columna de un diario de circulación nacional Y es que el ex conductor del programa Hoy habría querido cobrar sus honorarios Luego de suplir a Jorge el Burro Van Ranking Pero el personal de la empresa no lo habría dejado entrar a las instalaciones Las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder Por lo tanto, aunque insista, no puede pasar Detalló Capri sobre el bochornoso momento que habría pasado Carmona en el área de recepción de la televisora Sin embargo, según el periodista Arturo Carmona insistía en ingresar Pero al final tuvo que retirarse sin lograr cobrar su dinero